Es el fin, la hora de las ánimas ha iniciado, en una hora conocerán las historias de todas las almas que este año han despertado en este mundo. ¡Fueguitos! ¡Dame uno! ¡Y los dejo en paz! Hola, hola mis super aventureros, espero que se encuentren maravillosamente bien. Les saluda su amiga Guanaca y sean todos bienvenidos a un video más. Y la hora de las ánimas ha llegado. Y hoy les voy a presentar el más esperado y tradicional recorrido de leyendas por el Cerrito del Carmen de Zona 1 de Guatemala. Así que si les gusta el terror, no se pueden perder esta nueva Guanaca Aventura. Y antes de dar inicio con este recorrido de leyendas 2023, les comparto un poco del ambiente más alegre que se vive mientras se espera que dé inicio cada recorrido. El cual encontrarás snack de comida típica entre otros productos. Y vean nada más ustedes, amigos. ¡Qué delicia! ¡Acá huele delicioso, amigos! Y vean nada más, hay de todo. Cuéntenme en los comentarios qué se les antoja de estas ventas. Y miren eso. Delicioso. Y acá están las garnachas que son lo máximo. Me encantan. Está haciendo frío y a mí ya se me antojó un cafecito caliente, pero de esos que queman, se los prometo. Seguridad 10 de 10 y un super ambiente. Yo te voy a esperar. ¡Ah! Y por ti no se puede. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 Música Yo les explico, por ejemplo, la etimología del sombrerón, la llorona, la secundana, leyendas de Altura Sin Cabeza, de Santinés del Monte Punciano, la guardiana del antiguo, que son leyendas que no se han dado a conocer, pero ya son bien fijadas, leyendas del agualismo, personas que el espíritu adopta a un animal, por ejemplo, hago esa explicación, porque han habido accidentes en las puestas de las cañas, por sus respectivos casos, leyendas de los dos cuerpos de bomberos, también de cementerios urbanos. Definitivamente todo acá se ve re bueno, amigos, y a mí ya se me antojó un delicioso mole guatemalteco, ve nada más, delicia. Música 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 ¿Ya listos para vivir una tenebrosa experiencia? Llenada de historia y misticismo por los senderos de más de 400 años del Cerrito del Carmen. Un recorrido por el cual iremos encontrando a nuestro paso, personajes entrañables de leyendas y la tradición oral guatemalteca, como la llorona, el sombrerón, los penitentes, entre otras leyendas. Música Ok, acompáñenme. Música Al recorrido de leyendas de Guatemala. Les voy a dar algunas recomendaciones. Al llegar a cada estación... Primero, ¿me escuchan todos? Sí. Ok. Es muy importante que nos mantengamos en silencio y bien unidos para poder escuchar y ver. La primera recomendación va de eso. Al llegar a cada estación, colóquense en forma de media luna, para que puedan ver, escuchar y no perderse ningún detalle. Sigan siempre las recomendaciones de su guía y estar en todo momento, por favor. Si les dicen que guarden la calma, deben guardar la calma. Si les dicen que cierren los ojos, les recomiendo que cierren los ojos. Si les dicen que corran, deben correr. Por favor, que nadie se separe del grupo. No quiero volver a tener pérdidas. Pállate. Niños, tomen la mano de sus padres y no las suelten. Padre. ¡Parejas! Serciórense que la persona a quien tienen sujeta sea su pareja. Si cualquiera de ustedes quiere retirarse del recorrido ante cualquier contingencia, por favor, abóquense con una persona identificada, con la camiseta del recorrido o con un gafete, para que los puedan apoyar. Nadie se separa del grupo. Nadie se va del grupo por su propia cuenta. A menos que quiera quedarse acá para siempre. Fotografías, historias, videos, TikToks, todo lo que quieran. Pero teléfonos en silencio y sin flash, por favor. Por favor, la luz perturba a los espectros que nos están rodeando a esta hora. Son muchos y no están contentos. La última recomendación es la más importante de todas. respeten las interpretaciones de los actores en todo momento. Por favor, si alguien está interfiriendo con el desarrollo del recorrido, vamos a tener que sacarlos. ¿Entendimos? ¿Están listos? Sí. ¿Tienen algún amuleto? No. Sí. Ok, tenemos dos amuletos acá. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Necesitamos que se mantengan al frente del grupo. Ustedes los van a cuidar. ¡Vuela! Dios, es el mejor ir. Vamos a mantenernos bien juntos y en silencio, recuerden. ¡Sí, yo! ¡No, yo no! Si ven sombras durante el recorrido, atrás de árboles que los llaman, ¡no les hagan caso! Por favor. Si alguien se acerca, pidiéndoles un poco de agua, ¡no le den! ¡No le den, por favor! ¡No le den, por favor! Si sienten una mano fría que los sujeta, tengan mucho cuidado y recen, porque no es su acompañante. ¡Se están quedando atrás! ¡Se quieren quedar para siempre acá! ¡Vamos! Necesito un grupo bien unido y en silencio, por favor. Están a punto de entrar. ¡Vamos! No van a entrar. ¡Vamos, por favor! Muy buenas noches, mortales atrevidos. Buenas noches. Esta noche, muchos descarnados que se están esperando. Tomen muy en cuenta las instrucciones que les dieron allá afuera. Y si alguien cree que no va a poder seguirlas al pie de la lepra, madre, conviene quedarse acá. No caminen delante de mí. No se queden atrás. Y eviten reírse. Porque los descartados son susceptibles. Y puedes pensar que se están hablando de ellos. Los que tienen esos aparatos, van a poner esa lucecita porque alborota algunos espectros. Vamos a avanzar. La idea es que salgamos todos juntos. No nos vamos a detener por nadie. Por eso, que sus pasos sean ligeros, que sean seguros. Y procuren siempre estar juntos. Vamos a hacer esta formación en la mayoría de estaciones. Y por favor, tengan cuidado con los más pequeños. Vienen juntos, procuren salir juntos y completos. Bendita la hora de las ánimas. Salve Regina, Mater Misericordia. 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 Salve Regina Misericordia. Creo que quizá no están dispuestos a pagar las circunstancias. ¿Estás seguro lo que vas a apostar, verdad, Santos? Y sobre todo, ¿con quién? ¡Si perdes tu alma es mía! Santos, Santos... Te lo dije. ¡No, no, no! ¡Vamos, Santos! ¡Vamos, no levantes eso! Como bien borracho, viene con el cadejo. ¡No, Santos! ¡Ya no! ¡Por mucho tiempo te lleve con bien a tu casa! ¡Pero esta vez ya no! ¡Mi dueña, a quien yo sirvo, así lo ordena! ¡No, Santos! Él es el Tata Cadejo, la representación chamánica de ese ente que ustedes conocen, que muchas veces dirige a los borrachos hasta su casa. Pero esta noche, el alma de Santos se ha desprendido. Se lo está dirigiendo a la muerte. ¡Vamos, síganme! ¡Síganme! ¡No se pueden perder esto! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Suban con mucho cuidado! ¡Allá va! ¡Suban, suban! ¡Vamos! ¡De prisa! ¡No se queden atrás tú! ¡Está con nosotros! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Formemos la media luna acá, por favor! ¡Santos está hasta acá! ¡Saludate, Domina! ¡Siempre! 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 ¡Inmutado! ¡Felicante! ¡Siempre! ¡Siempre va hacia adelante! Nunca tendremos segundas oportunidades Sobre todo Pero esta vez ¿Quién sabe? Quizás ni Esta vez Hecha de sedo humano La hora de las ánimas ha iniciado En una hora Conocerán las historias De todas las almas que este año Han despertado en este centro Y Por hacerlo encargado Y llevar el alma del pobre de San A todo lugar donde nos sirve No, no Una hora Si no El alma de todos estos pobres desdichados No quedará contigo Una hora Bendita sea la hora de las ánimas Síganme por favor No se queden atrás Avancemos para poder conocer las historias que nos afastan Acá por favor Vamos deprisa Deprisa Resguárdense Pueden bajar un poco más Por favor Resguárdense Al cementerio van Así es Por años Me he dedicado a sacar los cuerpos de las tumbas Parte por parte Frías Como el mármol de las lápidas Todos Todos terminan acá por igual Pobres Y ricos Es el destino de todos Dicen Cuando baja un dedo Alguien Va a morir Tienen Una hora Para salir de aquí Avancemos Él es un calaquero Con ese nombre Con ese nombre conocían A todas las personas Y realizaban algún oficio Que estaba relacionado con la muerte Desde los que escarbaban Y enterraban los cuerpos Aquellos que los exhumaban Y también Los que los propagaban Avance por favor No se detenga mucho delante de ellos A veces no somos conscientes De la importancia que tienen los cementerios Mucho menos de la historia Que estos poseen Por ejemplo En este lugar Que ustedes habitan El primer cementerio Que surgió Fue el cementerio El monedal El gran nombre de El cerrado Estaba colocado En la parte tercera De la catedral En ese lugar Que llaman ustedes El mercado de el cerrado Era un cementerio Muy importante Y exclusivo No todas las personas Podían enterrar Ahí a sus difuntos Por lo tanto Surge el cementerio De los remedios En ese lugar Conocido como El parque Concordia Para las personas Con menos recursos Posteriormente Lo alaban En el cementerio De los agrarios Y lo colocan Al plantar De los que está San Juan De los que Se pudo ese nombre Cementerio de San Juan Pero pensaron Las personas Que no era muy conveniente Que los enfermos Tuvieran un cementerio Cerco Por lo tanto En 1881 Deciden trasladarlo Y colocarlo En las afueras De la ciudad Dándole por nombre El cementerio general Y colocando ahí Los restos De todas las personas En cuenta Que el traslado Fue de noche Y con velas Acompañaban A los cuerpos Que eran trasladados De un cementerio Hacia los Desde ese tiempo Los cementerios Han sido decenas De punta De novia Algunas Están relacionadas Con una Señora ¿Puede ayudarme? Señora Señora Por favor Ayúdeme Ayúdeme A limpiar La lápida Y allá En el arbolito De la tumba Señora Por favor Si no 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 te rías, lo vas a enojar, por favor, salgamos, salgamos. No se detengan con él, por favor. Aparte de esas historias, algo que les genera mucho miedo a las personas, son las paredes tan elevadas y las galerías que se encuentran en el Cementerio General, algunos temen pasar por ellas, les invito a que pasen rápido, por favor, cuidado, avance, por favor. ¡Vamos, por favor, deprisa! ¡Avancen! Tenemos el permiso de la muerte, mientras no se apague la vela de cebo podemos avanzar tranquilos. Más rápido, por favor. Vamos, más rápido, más rápido, aceleren su paso, por favor. Vamos, salgamos de acá. ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Cuidado! ¡Huelen a flor de muerto! ¡Dejadla! Flor de muerto. Flor de muerto. ¿Quién tiene la flor de muerto? ¿Quién recibió la flor del sombrerón? La chica que tiene la flor. Se queda en el cementerio. ¡Se queda en el cementerio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡No se distancien del grupo! ¡Avancen rápido, por favor! ¡Debemos continuar para salir todos juntos! ¿Creen que conocen el camino? Caminos muy difíciles les esperan. ¡Ey vos, quien los guía! ¿Cuánto querés por todas estas almas? Yo siempre estoy buscando almas condenadas para que trabajen conmigo en el inframundo. Muy amable tu oferta, Juan Noh. ¡Ese es mi nombre! ¿Quién me invoca? Cuando alguien me invoca, es para hacer algún trato, o bien, para entregarme las almas como pago por algún pato. ¿Qué me tienen hoy? Ni trato ni pago. O te quedarás con hambre solo. ¡Vamos! ¡Si salen o no del cerro! ¡Esto depende de mí! ¡Avancen, por favor! ¡Y aléjense de Juan Noh! Juan Noh es el guardián de los cerros y de los volcanes. Algunos dicen que vive en el cráter de Santiago. ¡Avancen, por favor! Muchas personas le temen. A otros no quieren pensar en el cráter de Santiago. Otros dicen que no hay que ponerles atención. Los mascotos dicen que no hay que creer y dejar de creer. En este pabellón les contarán unas historias de personas que estando vivos con ustedes perpetuaron cosas horribles. Presten mucha atención. ¡Joder, mis hijos! Lo único que pude gritar después de lo que hice eran cuatro mis muchachitos. ¡Y dormí! ¡Y dormí! ¡Y dormí a mis pacientes! ¡Su hórtela yugular fue limpio como un bisturí! ¡A mi torno! ¡La gente no me lo permitió! ¡Y condena en vida y ahora en muerte! ¡Y a lo único que nos dejaría en paz! Por eso ahora me recuerdan como la enfermera asesina de la 1 de julio. José Mikulash Bush, señor juez. Les decía a los niños que si querían ver conejitos a la orilla del barranco del incienso y del naranjo. ¡Sí, sí! ¡Un lazo! ¡Un cincho! ¡No, no, 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 no! ¡Solo yo no fui el que hizo los trabajitos! ¡Mi primo también fue! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Solo yo me voy al paredón! ¡Pero antes! ¡Antes pido un tacuche! ¡Octavo! ¡Ya sabía! ¡Pero antes! ¡No, no, no! ¡Solo yo me voy al paredón! ¡Octavo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estoy a cuenta de que la Mauricia fue la primera mujer cusilada en los tiempos niños. El crimen del tecobate de llamada. Y ahora, sigo errando. ¡Avance! 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 ¡Avance ya! ¡Vamos! ¡Avance! 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 ¡Santificado sea tu nombre! Tres personas, tres historias. Esas almas permanecen en pena y colocamos esa luz para que puedan encontrar el camino. Cada uno de ellos. La enfermera de la primero de julio. El culache, el asesino de niños. La Mauricia. Cometieron actos horribles en contra de las personas. Incluso de personas que decían amar. Tienen una justificación. ¿Quién ustedes ha tortado mal o ha hecho mal a alguien? Y argumenta que lo debía hacer porque las condiciones lo permitían o los obligaban. Así paran las almas cuando no entienden que han hecho mal y justifican su actuar por las situaciones que han vivido. Ojalá estas almas que están en pena puedan encontrar el camino. Dios los saque de pez. Dios los saque de pez. Probablemente ya han estado ustedes en este lugar muchas veces. Y si tienen la dicha de estar acá por primera vez, disfruten de lo que el panorama les ofrece. Este espacio ha resguardado muchas historias. Están algunas más bonitas que otras. Están muy interesantes, misteriosas y hasta románticas. Este lugar lleva más de 400 años albergando a personas, personajes e historias. ¿Qué nombre tiene este lugar actualmente? El territorio del Pablo. ¿Y antes qué nombre tenía? El Cerro de las Vacas. El Cerro de las Vacas. ¿Y por qué tenía ese nombre? Lo ocurre en este espacio que te decía a Héctor de la Barreda. No adelantaba su tiempo que importaba sanado vacuno desde Cuba. Y colocaba a pastar a las vacas acá. Pero ocurrió también que hace 400 años, en 1630, un hombre que pertenecía a la orden ancestral. Y si es que tiene una vida, una vida romántica, propias de la que tenemos a lo largo, y una humanidad, y esa es la que necesita un lugar. El lugar que hay que ser, todo el país, pasa por la cima de una gran nación. Primero debe encontrar plancón en la secundaria. Si es que se van a dar un lugar, primero hacia esta puerta. El lugar que encuentre ya está. Lo finalizaba en las puertas de las casas, donde habitaba alguna persona que iba a morir. Estoy seguro. Ustedes conocen a más de alguien y en algún momento lo escuchó. O quizá ustedes lo escucharon. Ojalá no suene ese ruido hoy. Ojalá no se escuche el galopar de los caballos. Pero si tengan en cuenta. Como una verdad absoluta, innegable. Y totalmente para cada uno de ustedes. Tengan por seguro que morirán. Vamos. Una vez colocada acá la imagen de la Virgen, se construye esta hermita. Y cambia el nombre del Cerro de las Vacas. El Valle de las Vacas. El Cerro del Carmen. Justamente a Juan Corsi. Este monte les recordaba el Monte Carmelo. Así que hacen esa construcción. La fachada que ustedes pueden ver acá. Es la que construyeron desde el inicio. Y tiene todos los elementos muy circulares. Que son esos torreones que están colocados al costado. Estos torreones se deben a que la embarcación que tenía. En la que venía Juan Corsi. Se llamaba María Fortaleza. Y de esa forma es que decidieron colocar. Estos torreones. En la imagen de la Virgen. Para recordar que sería la fortaleza que resguardaría. A todos los habitantes cercanos a este lugar. Apreció la devoción. En relación a esta imagen de la Virgen. Y muchas personas venían hasta este lugar. A hacer oraciones. Presentar ofrendas y hacer peticiones. Entre ellas un campesino. Filminó peligro en esa zona azul. Los habitantes. Los habitantes de esa zona son las que estamos haciendo. En la imagen de Paz. En la imagen de Paz en el cuerpo. El morir de la tierra. En el cuerpo. En el cuerpo. 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 Estaba levantando. los techos de esta unidad y también de los ranchos cercanos y los llamados. Y todas las personas vivían muy afectadas. Tanto era el miedo que decidieron construir esta Cruz de Caravaca, que probablemente los que han venido la han visto y pasa desapercibida. Pero para ese entonces fue la solución para esas luces que afectaban y causaban tanto miedo. Esta Cruz de Caravaca se encargó de exorcizar este monte, para que todas las personas pudieran encontrar la paz y poder continuar con sus vidas sintiéndose seguros. Como bien saben, a este lugar, veo de tantos siniestros naturales, se trasladaron muchas personas a Habitano. Personas buenas y personas malas, como ustedes. Personas que llegaban con necesidades o con convicciones. Y entre ellos, llegaron personas que eran delincuentes. Llegaron personas que les gustaba delincir. Y esas bandas fueron llamados Los Lanas. Ese nombre se lo atribuían porque uno de sus jefes era a pie de lana. Otros trabajaban con el famosísimo Tucurú. Un hombre que se convirtió en el primer fusilado. Justamente lo asesinaron en este lugar. Y los vecinos, para que entendieran las demás personas que no iban a permitir la delincuencia, calcinaron sus restos. Y lo dejaron como señal que debían ser buenas personas. Y no podían seguir delinquiendo. Les llamaban Lanas también por pie de lana. Un famosísimo ladrón de esa época, que todas las personas se cuestionaban por qué razón podía entrar a las casas sin ser escuchado. Entraba a las casas, la saqueaba y luego escapaba. Algunos dicen que en este lugar era el que tenía su escondite. Y justamente fue en este lugar donde su propio hijo lo traicionó y lo entregó a las autoridades. Cuidado, lo atrás de mí, por favor. Y de lana. Aún oigo que me nombran por las calles del centro histórico. No lograron capturarme por mucho tiempo. Robaba a los acaudalados, quienes vivían cerca de la plaza central, para luego huir hacia este cerro. Hasta que un día fui apresado. Me condenaron a la horca en un árbol de aguacate que estaba por estos lares en aquellos años. Ustedes ven pasar a un policía por aquí. Dicen que no me han visto. El Robin Hood de Guatemala. Avancemos. Este cerro, que les ha estado esperando y en agradecimiento a su visita, comparte para ustedes las mejores historias que les pueden ayudar a reflexionar y ser mejor. Cuidado. Seguramente han escuchado que en la época cercana a los difuntos o en cuaresma, principalmente los viernes, cercano a las calles de la recolección, andan una procesión de penitentes. Y siempre que aparecen, avizoran algo malo. En tu habitación, cuando estés solo, llegaremos a visitarte, a exigirte este cerro. Si no lo devuelves, nos acompañarás. Por toda la eternidad. Por Apolovis. Solían entregar un sirio a las personas. Y al siguiente día, volvían con la persona a exigirle que le devolvieran esa vela. Pero ocurría que por la noche, esa vela se transformaba en un permor humano. Y cuando los penitentes pedían la vela, la persona no le entregaba la vela, sino ese hueso. Se molestaban con ella. Y llevaban su alma en la procesión. Te recomiendo que cuides muy bien esa vela. Avancemos, por favor. Quiero presentarles al habitante más antiguo y fuerte de este espacio. Hace muchos años fui colocado acá. Colocado con muchos otros y es el único que permanece. Este maravilloso amante. Como ustedes saben, bajo los amates, principalmente en las noches, ocurren muchas cosas. La mayoría muy oscura. Y este amate lleva en este lugar tanto tiempo y con tantas historias que han ocurrido que seguramente esta noche nos permitirá poder... ¡Ven los chuchitos! Cuando me ليos cómetrem los chuchitos... ¡Ven, chinitos! ¿Y qué? Aprenden el chuchito... Señorita, cómeme el chuchito. Llévele a su familia. No pierda la oportunidad. Aunque no me lo quieran recibir, aquí el trabajo ya está hecho, así que mejor si me lo reciben o se lo dejamos aquí a esta bella dama. Comentan, en este lugar que conocen ahora como el San Pedrito, que inicialmente se llamó San Pedro Güell, se había hablado de la chuchetera, se podía llegar a las ferias del lugar y entregar chuchitos con una receta muy especial. Tierra de cementerio, restos humanos, con una señal de maldición para la persona que lo recibía y quien la acompañaba. Es magia negra, una vil brujería, creo que será mejor que abandonemos este lugar, por favor. Vamos a continuar y permanezcar, cuidado, cuidado, dije que no caminen delante de mí porque eso enoja a los espectros. Guardemos silencio, tal vez no nos ha visto. ¡Niños! ¡Vinieron hasta la boca del lobo! ¡Ven los niños! ¿Vos qué? Tres gente viva y no la quieres compartir. Tienen permiso. Sobre todo los niños. ¡Tan frescos! ¡Dame uno, papayito! ¡Dame uno! ¡Y los dejo en paz! ¡Tan frescos! ¡Dame uno! ¡Y no la bomba! ¡Y sé cómo ganármelo! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡De prisa! ¡Cuidado al bajar! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡No se adelanten porque alertan a los espectros! ¡Se enojan! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡No podemos detenernos por ustedes! ¡Avancen! ¡Deprisa! ¡Por favor, mortales! ¡No sean ingenuos! ¡Ellos no querían jugar con ustedes! ¡Perciban el ambiente! ¡Se ha puesto todo muy denso! ¡No! ¡Estos no son ánimas! ¡Estos son espectros que tienen malas intenciones! ¡Y buscan ganárnoslos! ¡Ya! ¡Va atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Quién sabes? ¡La vela de cebo se está acabando! ¡Va de retro, satana! ¡Aléjate! ¡Atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cuando esta se acabe, todos los hombres infieles y mujeres llegan... ¡Rápido, más rápido! ¡Rápido! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Encripción de a llevar, tranquilos! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Apresúrense, por favor! ¡Apresúrense, por favor! Principalmente a los niños para hacerles daño. También vimos al tronchador que se encargaba de escuartizar a las personas. En verdad no deberíamos estar acá, no entiendo por qué nos atacaron. La Sivanaba nos ha dicho algo que es cierto y es que el tiempo se está apagando. Por eso por favor avancemos rápido y juntos. Debemos salir de acá para que se pongan a salvo. ¡Vamos! ¡Por favor, deprisa! ¡Arto! No sigan Ya no sigan Ayúdenme, por favor Ayúdenme Lo que pasa es que yo venía bajando la cuesta del Quetzal Abriendo la carretera Había una hermosa mujer pidiendo calor Yo sabía que algo malo había hecho Yo sabía que eso no era bueno Así que no paré Seguí de largo, pero a los pocos metros mi bus se quedó sin frenos Cuando de pronto Sentí la mirada de esa mujer detrás mío Y ya estaba exactamente atrás de mí La chuca La chuca, le dicen Porque donde ella pasa Deja un olor apodrido en todos los vehículos Pero si no sigan No sigan Ayúdenme, por favor Se los ruego, ayúdenme No se dejen que los toque Ya no se dan cuenta de lo que les pasó Avancen, que no los toque Que no los toque Vamos de pinta, salgamos de aquí, por favor Vamos, vamos, vamos Avancen, por favor Aléjense de ese espectro Vamos Estamos en las puertas del inframundo Y vamos a tener la oportunidad De poder conocer a uno de los espectros Más antiguos de estas tierras Uno de los regidores del Xibalbá Por favor, entremos en silencio Y con sumo respeto Para poder ganarnos su permiso de avanzar Hacia este lado Y formamos la media luna Han llegado a la boca del inframundo Con diferentes nombres Pero siempre el mismo lugar Donde penan las ánimas También donde pueden purificarse Por males realizados Más pequeños en vida Y por el poder del fuego Se lo purifica todo Las puertas del inframundo se abren La hora para permanecer en este lugar Está llegando a su fin Así que desen prisas Sigan su camino Tienen el permiso mío Permiso de Bucúcame Señor de Xibalbá Adiós, Chávez Por acá, por favor Detiendo los inmemoriales Muchas civilizaciones Entre ellas Los pueblos originarios De esta región Han creído Que existe un lugar Donde todas las personas Cuando mueren Pueden ir a purgar Sus pecados Sus penas Es el ánima sola Muchas personas La usan para bien Y otros la usan para mal En Guatemala Las ánimas Están juradas Como patronas Han recorrido La hora de las ánimas Conocido historias Y leyendas Que ahora están aquí Donde moramos las ánimas Y esperamos la redención ¿Quién corta el arma de santos? Acá está Ha llegado a donde pertenece Hijo mío Hijo mío Siempre nos seguirá esperando La rosa madre A la que llaman La corona Es hora de pasarse Hijo mío Es hermosa Es hora de partir Qué se es Tocamos con la venia Del ánimas Tocamos con la venia En este recorrido han conocido historias que tienen como objetivo el ayudarles a entender mis felicitaciones para el único y original recorrido de leyendas de guatemala y así me despido esperando que les haya gustado este vídeo de esta tenebrosa guanaca aventura no olviden darle a like y suscribirse al canal estaré muy agradecida por su apoyo los amo y nos vemos en una próxima aventura